¡Suscríbete al canal! En caso de que podamos hacerlos, os aviso que los colosos que vamos a tener hoy en el capítulo van a ser de mis favoritos. En concreto, el que viene ahora a continuación, el quinto, es un coloso que yo creo que es de los favoritos de todo el mundo. Bueno, aquí tenemos a Agro, ahí le veis. Venga, entra aquí, hombre. Bien, como siempre ya sabéis, si no sabemos el lugar de ubicación, aunque va a ser hacia allí, pero utilizamos la espada que nos indica la dirección, ¿de acuerdo? Ahí va, entra aquí, hombre. Bueno, pues vamos allá. Ahí está. Bien, vamos a venir de hecho por una zona muy parecida a la cual, a la ruta que tomamos para el cuarto coloso, que fue por ahí. Ya sabéis, el último coloso que hicimos en el episodio de la semana pasada. Y hoy vamos a tomar una ruta ligeramente distinta, ¿de acuerdo? Para llegar al quinto coloso, que ya os digo que es una pasada, ¿eh? El quinto coloso, vamos, es de los más increíbles del juego. Y bueno, veo siempre por muchos comentarios, ¿no? También referentes a la música que tiene este Shadow of the Colossus, que la verdad que es una banda sonora absolutamente magistral. Por supuesto que le da un toque más todavía de epicidad, ¿no? A este, de grandeza a este juego. Y la verdad es que incluso en las batallas, ¿no? Que he visto algún comentario de gente que apunta muy bien el cambio de registro que hay, ¿no? Cuando pasas de la batalla a simplemente la parte de acercamiento al coloso, ¿no? Una vez que ya estás encaramado a él, pues cambia completamente el registro y la verdad que, bueno. Bien, veis que tenemos que venir por aquí, por esta zona un poquito enrevesada, ¿de acuerdo? Esa es la forma de llegar hasta el quinto coloso. Fijaos aquí, ¿eh? Bueno, fantástico. Y por cierto, hoy al final del episodio voy a mandar algunos saludos, ¿de acuerdo? Tampoco que sea algo que hagamos en todos los capítulos, pero de vez en cuando sabéis que me gusta hacerlo. Bueno, aquí por cierto tenemos un punto de guardado. Esto creo que todavía no lo hemos utilizado en ninguna ocasión. Bueno, tampoco es importante, ¿vale? Pero simplemente que sepáis que en este tipo de edificios, de construcciones, podemos guardar la partida, ¿de acuerdo? Simplemente para que lo sepáis. A ver esto dónde está. Por aquí. Muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, muy bien, sí. Pero fijaos ahí, ¿eh? Fijaos el paisaje. A ver si ubico bien la cámara. Ahí, ahí, ahí. Esos planos, ¿eh? Increíbles. Totalmente. Fijaos, ¿eh? ¡Uf! Madre mía. Es que se ponen los pelos de punta con este juego un poco, ¿eh? Es... Es algo totalmente tremendo lo de Shadows de Colossus. Bueno. Lo dicho, vamos a intentar hacer hoy dos Colossus. Yo creo que dará tiempo porque... Bueno. Por lo menos este primero no debería ser demasiado largo. Bien, estamos aquí ya, de hecho, en la zona que nos interesa. Bajamos del caballo. Bueno. Pues... Eh... Aquí veis esta... Esta zona tan misteriosa. Con el agua aquí y todo. Bueno. Aquí lo que voy a hacer es tirarse al agua. A remojarse un poquillo. Y vamos a buscar... Sabéis que con R1 nos podemos sumergir, ¿vale? Vamos a buscar esa abertura que hay, ahí justamente, debajo de... Aquí. ¿Veis este agujero? Pues por aquí tenemos que entrar. Eso es. Entramos aquí dentro. Por cierto, este juego, ya os lo he dicho, pero aunque lo estéis viendo aquí, yo os recomiendo de verdad que lo juguéis. Esto... Tanto este como Ico, ambos juegos, tenéis que jugarlos, creo yo. Son experiencias que hay que vivir al menos una vez en la vida. Y... Y bueno, pues este además, como lo tenéis en ese recopilatorio de PlayStation 3, que vienen los dos juntos, las remasterizaciones en alta definición. Pues joder, yo creo que ya es más fácil imposible, ¿no? Bien, aquí tenemos que escalar toda esta zona. Esto es increíble, ¿eh? Bueno. Atención a la cinemática, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Fijaos. ¡Uh! Bueno, este es el Phoenix, que, bueno, el nombre del jefe es Avion. Bueno, Avion, llamadlo como queráis. Yo le llamo Avion. Es un Phoenix, un coloso Phoenix. Y es espectacular. Es... Todo el juego es espectacular. Toda la grandeza de los enemigos, evidentemente, pues es... Es algo totalmente único, como hemos dicho en los episodios anteriores. Pero es que esto ya... ¡Uff! Un coloso volador. Es increíble. Y luego esto, ¿eh? El paisaje, el lugar en el que estamos, ¿eh? Es que es absolutamente increíble. Hago hincapié de vez en cuando en esto, en estos detalles, porque creo que merece la pena dedicarles un pelín de atención. Bien. Entonces aquí la estrategia para ir a por este jefe. Bueno, estamos aquí, veis, en mitad del agua. Que es que esto, de verdad, ¿eh? Tiene un toque misterioso. Toda esta zona... ¡Uff! Magnífico, ¿eh? Bueno, eh... Sí, entonces lo que vamos a hacer... ¿Veis aquí? Si nos sumergimos... Bueno, no sé si se ven sumergiéndonos. Si veis, hay como unas plataformas, ¿vale? Bueno, da igual. También yendo a flotes se ven. Lo que pasa es que hay que estar más cerca. Aquí ya se empiezan a vislumbrar. Estas plataformas que tenemos aquí... Que son tres, como podéis ver. Hay otra zona también con plataformas al fondo, ¿vale? Pero vamos a utilizar en principio, a ser posible, estas. Vamos a colocar, de hecho, la plataforma central. Bien. Este es un coloso que la primera vez que lo hacéis también cuesta un poco deducir cómo atacarle, ¿vale? Bueno, si nos acercamos más, creo que nos lo dice Dormin. Creo que nos lo dice. Vamos a comprobarlo por gusto. Así contemplamos un poquillo más al coloso. Increíble, ¿eh? Es que no sé si nos lo dice al acercarnos al enemigo... Igual no nos lo dice. Bueno, os lo explico y ya está, ¿vale? No pasa nada. Supongo que si estáis aquí unos minutos y no ocurriese nada, pues entonces... Es que yo quería recordar que te lo decía justo al inicio, pero veo que no. Veo que no, bueno. Ya no sé si es que me falla la memoria o es esta versión de PlayStation 3. Ya no estoy seguro tampoco. Bueno, da igual. Entonces aquí lo que vamos a hacer... Es colocarnos aquí encima. De la plataforma. Entonces, a ver. Digo que es un poco complicado al principio deducir lo que hay que hacer porque yo me acuerdo que también... La primera vez que hice este coloso... Intenté acercarme a ver si en alguna de estas estructuras que tenemos aquí... Que veis que tenemos aquí esos edificios... Aquí tenemos otro. Pues a ver si había algunas escaleras, alguna forma de ascender más y de acercarnos al coloso. Bueno, no se puede. Entonces lo único que hay que hacer aquí es equipar el arco... Para llamar la atención del coloso... Ahí. Es espectacular, ¿eh? Y... Arriba. Ya está. Así de sencillo, ¿vale? Así de sencillo es. Bueno, a ver si nos deja este hombre respirar. Ha empezado a muerte el tío, ¿eh? Venga, ahí está. Este coloso es que... Este es de mis favoritos con mucha diferencia del juego. Incluso casi casi mi favorito. No sabría si este es mi favorito o no. Pero es que estamos en una batalla a bordo de un coloso que vuela. O sea, fijaos en todo momento en cómo se ve ahora el paisaje en el cual estábamos. La sensación de velocidad que hay es increíble. Es que esto es... Esto es increíble. Bueno, aquí tenemos uno de los glifos. A muerte. Venga. Venga, perfecto. Ahí, ahí, ahí. Estamos dándole caña, ¿eh? Vale, aquí ya se va este glifo. Fijaos, ¿eh? Es espectacular esto, ¿eh? ¡Uy! Me caigo. ¡Puf! Es increíble la música y todo. Es que esto es... Bueno, si nos caemos no pasa absolutamente nada. Simplemente nos volvemos a encaramar y ya está, ¿vale? Me dan ganas de tirarme porque es que cuando te caes es muy espectacular. La caída caes al agua desde una altura increíble. Pero bueno, vamos a ir al grano. ¿Dónde está aquí el glifo? ¿Me da la derecha o izquierda o dónde está esto? Aquí, aquí. A la izquierda. Perfecto. ¡Uf! ¡Qué batallas, eh! ¡Qué batallas! Fijaos ahí, por ejemplo, lo que os decía, ¿no? Toda la zona en la que estábamos antes... Cuidado, cuidado que se nos acaba... Se nos está acabando la energía. Bien, recuperamos un poquito. Vale, vamos a caer con esto. A ver si al final con la tontería nos vamos a caer, ¿eh? Fue que ahora no me puedo... Bueno, al final me he caído. Yo no lo quería, pero al final me he caído. Vamos a ver dónde estamos. Ah, bueno, mira. Esta creo que... Sí, esta es la zona posterior. Bueno, pues mira, nos va a venir muy bien, precisamente. Esta es otra zona que es la que os decía que pilla un poco más lejos, pero también tenemos aquí estas plataformas, ¿vale? ¿Dónde está ahora el coloso? A ver, que estoy un poco perdido ahora. A ver, a ver, a ver. Ah, por ahí viene. A ver si conseguimos llamar su atención. Creo que ya viene a por nosotros, ¿eh? Ya viene, ya viene. Ya viene aquí el amigote. Ahí está. Continuamos con la batalla. Bien, quitamos la espada. La verdad es que la música es increíble en el juego, ¿eh? ¡Buah! Ahora está en el ala contraria, ¿eh? Está en el ala derecha. Ahí está. Ahí está. Aquí da un toque, simplemente. Visualmente yo creo que esta batalla es de las más espectaculares con diferencia del juego, ¿eh? Ahí está. Perfecto. Increíble. Es espectacular. Es espectacular. A mí me gusta mucho este jefe, todo el misterio que tienes con la zona del agua y tal. Fijaos aquí. A ver, ¿dónde está esto? Fijaos cómo vienen los tentáculos a por nosotros, ¿eh? Ahora veréis, ahora veréis. Mira, mira, mira cómo vienen. Esto huele mal, ¿eh? Esto huele mal. Bueno, pues ahí estáis viendo ya, ¿eh? Una quinta sombra más que se... Se coloca ahí a nuestro lado. El ídolo correspondiente al coloso que, por supuesto, cae. Bien, ha sido bastante rápido este coloso, ¿eh? Y eso que nos hemos caído y todo, pero bueno. Ha ido bien la batalla. A ver. Dice tu siguiente enemigo. Un gigante acecha bajo el templo. Ansía la destrucción, pero no es tonto. Bueno. Pues vamos a ir a por ese sexto coloso. Este, la verdad, que tiene un... Ahora lo vais a ver, una ruta ha llegado un poco más... Bueno, no es que sea difícil, ¿no? Pero que... Vamos a llamar a Agro. Bien. Coloso está en esa dirección, como podéis ver. Me lo indica la espada. A ver si viene Agro. Aquí está ya. Bien. Por tanto, vamos a dirigirnos... Hace allí. Hombre, ahí yo personalmente el coloso este que acabamos de derrotar, Avion, el Phoenix... La verdad es que... Me parece una batalla... Es la típica batalla que la primera vez que la haces en el juego, aunque ya llevas, a lo mejor... Un par de horas o tres jugando, pero que... Vamos, te deja totalmente impresionada la batalla. A ver... ¿Dónde está esto? Ahí. Vale. Ah, vale. Ahora iremos al bosque. Eso es. Eso es. Vamos a ir a través del bosque. Tranquilamente. Este juego que tiene estos momentos así de relax y de contemplación y de, bueno, disfrutar de una manera diferente, ¿no? De un videojuego. Bien, aquí también tenemos un... Como veis, hay un lugar para guardar partida. Aquí lo veis, ¿vale? Aquí lo tenemos. Nosotros vamos a ir directos al coloso. Bueno, hay varias maneras de llegar al coloso. Nosotros vamos a tomar una ruta un poco extraña. Que es la que a mí me gusta tomar. A ver. Vamos a ir por aquí. Aquí está esto cerrado. Venga, vamos a saltar ya aquí. Bueno. Pues llegamos aquí a esta zona. Veis que está situado hacia allí, ¿de acuerdo? Entonces. Podríamos buscar la salida por el bosque y toda la peja, pero ¿sabéis lo que vamos a hacer? Vamos a saltar. Ahí está. ¿De acuerdo? Vamos a saltar aquí. Silbamos para llamar a Agro. Agro va a encontrar, por supuesto, la ruta. No os preocupéis por eso. Y de esta forma yo creo que es incluso más rápido llegar al objetivo, ¿vale? Ya viene de camino Agro. Bien. Mira, ya viene por allí. Qué bonito. Ya viene por ahí. Vamos a ir en su búsqueda. Ya tenemos que tomar la ruta, porque veis que la espada indicaba esta dirección, pero veis que es detrás de esta cadena de montañas. Aquí viene ya Agro. Bien. Eso es. Y ahora aquí, a mano izquierda. Eso es. Perfecto. ¡Jua! El sol cegador ahí, ¿eh? Bien, pues nos dirigimos hacia un templo, ¿eh? Como nos han dicho antes de empezar esta búsqueda, nos dirigimos hacia un templo y en ese templo es donde está oculto el sexto coloso. ¡Qué bonito! Qué bonito toda esta zona también, ¿eh? Es... Parece esto un desierto, ¿eh? Es increíble, la verdad. Bien, a ver la dirección en concreto, ¿eh? Vale, hacia allí. Qué maravilla de juego, de verdad. Bien, eso es. Ahí lo veis, ¿de acuerdo? Estáis viendo ahí ya esa estructura. Ahí que veis... Ah, eso es. Pues ahí es donde está el sexto coloso. Bueno, ahí tenemos otro punto de guardado, ¿de acuerdo? Aquí en el mapa se pueden ir viendo, ¿vale? También fijaos dónde está, por si en algún coloso en concreto no lo encontráis, os podéis fijar en las coordenadas, ¿de acuerdo? Maravilloso, ¿eh? Bueno, hay momentos que no me apetece decir nada porque... Este templo tiene una entrada. No sé si era mano izquierda o mano derecha, ahora no... Vamos a bajarnos. A ver si era aquí a mano izquierda. Ya, esto no... No recuerdo todos los detalles. No. Aquí no es. Entonces tiene que ser aquí. Aquí. Aquí parece que es. Es que la espada nos indica... Estamos aquí ya. Eso es. Bueno, aquí Agro no va a poder entrar. Mira, aquí estamos ya en la entrada del templo. Eso es. Zona también misteriosa, ¿eh? Es que de verdad este juego tiene... Uf. Este juego es muy grande, señores. Este juego es más grande que todos sus colosos juntos, ¿eh? Bien. Un poquito a poco. Vale, aquí estamos ya. Fijaos el lugar en el que estamos, ¿eh? Vale. Ya la música, ¿no? Se pone un poquito más misteriosa. Fijaos el lugar en el que estamos, ¿eh? Vamos a venir aquí a contemplar esto un poco. Fijaos qué sitio, ¿eh? Bueno, esas columnas que veis ahí en el fondo serán nuestro objetivo, ¿de acuerdo? Fijaos aquí esto. Es que es increíble, ¿no? Este juego yo creo que da igual las veces que lo juegues al final. Y de hecho he visto más gente que comenta algunos vídeos de estos de Shadow of the Colossus, los episodios anteriores, al menos que... Hay gente que dice que no se cansa nunca, ¿no? De contemplar, pues, todo, ¿no? Sus paisajes, sus enemigos, sus... Es tremendo. Bueno, entonces aquí hay que bajar... Bien, eso es. Vamos deslizando. Ahí está. Llegamos a esta zona que es segura. Seguimos. Eso es. Bueno, bajamos directamente, ¿sí? Y atención, señores. Porque esto por lo que hemos estado bajando era una puerta. Era una puerta. Y la puerta era grande, ¿eh? La puerta era grande. Así que os presento a Goliath. Jefe conocido. Bueno, se le llama Barba. Es el nombre del jefe, pero es un Goliath increíble totalmente. Increíble. Por cierto, vamos a comprar unas maquinillas de afeitar, ¿eh? Con este podría hacer negocio Gillette o alguna compañía de estas, ¿eh? Porque vaya barba tiene el tío. Vaya barba tiene el tío. Bueno, entonces vamos rápido. Vamos a venir rápido por aquí. Bien, representa que el jefe va a ir rompiendo todas estas columnas, ¿vale? El coloso. Vamos a esperar. Vamos a pegarle un flechazo, hombre. Tantas tonterías. Toma, anda. Vale, ahí lo veis. Venga. Va, va, rápido, rápido. Uy, rapidito. Hostia, me he confiado yo ahí mucho. Vamos a ir riéndonos de él y a ver si al final vamos a tener problemas. Bien. Perfecto. Buah. Bueno, ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí. Entonces aquí hay que esperarse ahora a que se asome. Silvamos. Como si llamásemos a agro. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Ya estamos ahí la barba. Vamos a por él. Vamos a por él. Madre mía, vaya barba tienes, amigo. Una barba de, por lo menos, de 10.000 años. Buah, la música cambia. Increíble, de verdad. Bueno, vamos a ir a... ¿Veis ahí el glifo ya? Hay que estar. Hostia, cuidado. Uf, un ladito. Cuau, cuidado que este se mueve mucho, ¿eh? Vamos a recuperar ahí. Vamos a recuperar un poco. Venga, ahora sí. Me he escapado por los pelos ahí, ¿eh? Este se mueve muchísimo este jefe, la madre que lo pareo. Este jefe no es tecoloso. Madre mía. La costumbre. Vale. Vamos a acercarnos a la silla. Ahora. Cuau, macho. Vamos a aguantar ahí un poco. Paciencia, es que no me quiero caer. Es que nada es por eso. Ahora sí. Ahí. Otra, otra, otra. 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 Bueno. Vamos ahí con la barba que me lleva el chaval. Me van. La barba que chanquete. Venga, seguimos. Vale. Vale, ahora ha desaparecido este glifo. Tiene otro. Uf, a ver si me acuerdo yo me da esto. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Ahí lo veis. Bien. Cuidado aquí porque... Tiene mucha precaución porque... No está cerca la zona de recuperar... Eso es. Hay que tener cuidado aquí. Para poder recuperar la... La resistencia. Estamos ahí ya casi al tope. Perfecto. Vamos a bajar. Bueno, me lo deje. Este colos es un poquito más de paciencia quizá que el anterior, pero bueno. Poco a poco. Si aquí tampoco no hay ninguna prisa. No va a dar tiempo de sobra hacer los dos en este episodio. Buena. Otra, 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 otra. Otra se puede. Otra, 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 otra. Rápido, rápido. Rápido que lo tenemos ahí ya. No me quiero ver. Problemas. Señores, problemas. Parate ya. Corre, 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 corre. Ahí, ahí, ahí. Uf. Hemos salvado los muebles. Los muebles. Bien, 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 bien. Nada, nada. Ya estamos aquí bien. Fuf. Había un momento que digo... Ya nos caemos. Justo al final. Bueno, nada, ahora ya bajamos tranquilamente. Ya le queda un toquecillo. Esta batalla es espectacular también, ¿eh? Es que vaya motrenco que es el barbudo este, ¿eh? Bajamos. Despacito. No, no nos deja el tío. Venga. Venga, bien. Ahí vamos a tener una oportunidad ya, ¿eh? No me quiero arriesgar a caer. Bueno, ahora ya hay que ir a por allá. Hay que ir a por allá, que esto ya está durando mucho. Hostia, no, lo he matado. Otra, otra. Ahí. Oh, Dios. Hostia. Menuda mole, ¿eh? Que es este goloso, ¿eh? El goliath. Barba el goliath. Bueno, esto aquí... Lo vamos a llevar un latigazo, como siempre. Muy bien. Bueno, pues estamos aquí de vuelta al templo. Ya mismo vamos a tener que montar aquí un botellón, ¿eh? Con todas las sombras estas. Madre mía. Ahí cae el ídolo correspondiente al jefe en cuestión, al colosio en cuestión. Barba. Bueno, aquí el templo de adoración. Bien, y aquí nos habla del siguiente coloso, pero esto ya, por supuesto, lo saltamos porque este ya queda para el lunes próximo. Eso es. Bien. Bueno, pues aquí nos vamos a quedar. Eso sí, vamos a mandar unos saludos, como os he prometido. Bueno, saludos ahí de un poquito al azar, de gente que ha estado comentando algún episodio de esta serie. Mandamos un saludo, por ejemplo, a... También un saludo para... También un saludo para... 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 Un saludo para... Ray Moreno, Gabriel Bertrán, Ismire V, Iajua. Un saludo para Claudito Rafa Garance, Strife999, Mikel9262. Un saludo para Daniel Martínez, otro para Mekins, otro saludo para Eder Quiñones, otro para Tule, TheWildo64, AluGardAmbrella, AfroSamurai1, Volatil21, 1990EnBarba, NeoAyrtonGameplays, también para RPGRetroPlayingGames, DaltonMoronesNovelo, un saludo también para MetalManGaming, otro saludo para NERKIN1985, también un saludo para Lay2Gamer. Vamos a echar aquí un vistazo, aquí unos saludillos, hombre, claro que sí. Bien. Y unos saludos también para, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Laura Shiba, Ceviche Flores, Diego Argote, Iker Muñoz, Pablo Castañeda, Mary Shepard, otro para Mariano Silveira, Francisco Jurado, y otro más también para Domingo Uzcanga. Bueno, hay unos cuantos saludos un poco al azar, ¿de acuerdo? Y nada, pues lo he dicho que el lunes que viene seguimos con el episodio 4 de esta serie, que bueno, la verdad que es una pasada subir un juego así al canal, bueno, que lo estés rejugando ya por cuarta, quinta vez o no sé la que será, pero que son juegos que siempre gusta bastante subir aquí a YouTube, porque además son juegos que recibís bien, os gustan, os hacen ilusión, ¿no? Ya digo, es un juego que a quien no lo conoce le gusta muchísimo, a quien ya lo conoce, pues le trae buenos recuerdos o dice, hostia, le he dicho también comentarios, es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos, es mi juego favorito de PlayStation 2, es decir, es un juego evidentemente pues muy importante, ¿no? Dentro de la historia, por lo menos de la generación de los 128 bits, es un juego importantísimo. Así que, nada, que me enrollo mucho. Que el lunes que viene seguimos aquí con Shadows of the Colossus, ¿de acuerdo? Un abrazo muy grande, gente. A pasar buena tarde. Hasta luego.